He visto tu alma negra Que maravillosa Parece que vuela negra Como una gaviota He visto lo dulce negra Que hay en tu mirada Cuando ves a alguien negra Tan enamorada Negra que soñando Vuelas los campos de gana Cielos y montañas andas Cargada de gana Deja que tu cuerpo gire Junto a los tambores Danza como mi comadre negra Suelta los amores He visto en tu aura negra Grabado dolores Parece que el tiempo negra Ni todos los amores Borraron las huellas negra De los insabores Todos los temores negra Deja los que borren Negra que volando andas Los campos de gana Los campos de gana Cielos y montañas andas Cargada de gana Deja que tu cuerpo gire Junto a los tambores Danza como mi comadre negra Suelta los amores Negra que la vida Te endulzó la calle Ni los tiempos duros negra Cegaron tu alma Negra que curaste Montones de ritas Con tu frente viene Molto negra Corrando la oído Negra que ha sembrado Amor y esperanza A pesar de tanto tiempo negra Sin tierra, sin casa A pesar de tanto tiempo negra Sin tierra, sin casa No, no, no Tú nunca vas, tú nunca vas